¿Qué tal seguidores de Duero Dominó? Aquí nos encontramos en la tienda de Ascadia Kingdom para hacer este profile al ganador del regional de Calonchestown temporada Savage Strike del pasado 3 de marzo. Aquí estamos con Leo Quiñones. ¿Cómo estás, estimado Leo? Muy bien. A mí me ha dado el dominó muy contento, muy feliz porque fue de ganar el final de 200 personas. Fue muy difícil. Tuve mucha suerte porque me tocó de X variados. Estar preparado para los B-Romachers, me tocó solamente dos de B-Romachers. Ahí todo fue muy variado y eso fue lo que un poco me ayudó a ganar el final. Únicamente dos Adamant Gris, ¿no? A pesar de que ha habido bastantes. Sí. He jugado primero con True Darko, después jugué con Ice Cash Track, ABC, jugué con Pranky, y jugué con Sunderlau, Paragón y con los demás Salamanos que quedan en el todo. Ya veo. ¿Y qué tal? ¿Han habido bastantes repareos en el último regional? Ah, sí. Ya que hablamos de eso. En el primer mes se va a ocupar el último mes de la ciudad. Fulla. Estuvo cansado de estar con los repareos. Pero felicidades. Este ha sido el segundo regional que ha ganado. Sí. Estuve en el final ganó. Tuve la suerte de ganar otro regional en septiembre, en la temporada del Ciber. Sí, 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 sí. Y en el segundo regional. ¿Y qué tal? Emocionadísimo. Sí, sí, sí. Pero en una Switch no pensaba ganar una Switch. Bueno, cosa de esa. Sí. Está ahí a Switch para disfrutarlo con la familia. Bueno, sin más preámbulos, muéstranos cómo has jugado tu deck, cómo lo has construido. Pues Salaman Gray, jugué con 41 cartas. Y lo que usé, lo hace con el motor en el deck. La gacera. Los tres gacelas. Malditos futiles, gacelas. Los tres spinnies. Va a hacer el special del caballo. Sí. Los tres Foxys. Los Foxys. Va a tocar, romper back. Es un buen pulsear, el Foxy. Sí, lo va a pulsear. Un bar, un falco, y un pollo, un pavo real. Sirve, sirve. Y esto como... Como sabía que iba a tener mi Rommage, tengo que llevar el pavo para bajar rápido el Avis Dunia. Para poder contrastarlos. De hecho, me voy a poner los tres dibujos. No ha sido mucho tres dibujos, porque algunos preferían llevar dos. Sí, creo que ha sido... Es bueno, es muy bueno, y en el side lo he sacado. He sacado uno, he sacado dos, depende de lo que me ha tocado. He sacado varias veces. Creo que sí quedo con dos o con uno para... De ahí Hunter después, los de Sash, los de Yukis, y los de ahí. Se juegan dos Hunter, por favor. La Mágicas, Fiscal. Dos nomás ahí, ¿son de series? Dos nomás. Tenía, en realidad, pensaba jugar tres. Tenía tres, pero vendí uno y me quedaba con dos. Bueno, yo había practicado con dos, con dos, y la tercera creo que sí necesaria, pero... Creo que a veces se brinqueaba también un poco con tres de dos. No tenía muchas jugadas. Te entiendo. A veces a mí se me pegaron tres en mano. Sí, a veces se quedan dos y si es un menos uno, tres lo rota. Tres círculos, sí. Tres círculos. Tres círculos. La puso de juego. La puso de este. En boca, para todo lo que está. Esa voluntaria es demasiado buena. Sí. Me ha ayudado. Justo, me acuerdo que tuve con... ¿Con una herida? Justamente en la ronda cien... seis, siete me tocó con un buen componente que es de... Luna Light Danger. De... Luissei, creo. Luissei me dejó un campo y tuve que matarlo. Luego te quedaba, usé un teca y nada más. Porque si lo dejaba mucho recuperar, mucho en voscaba y mucho... Tuve que hacer un teca y nada más. No me dejaba. Sí, sí. De ahí, este... Dos tintistas. Para Pellback. Estamos en Perú. Todos en Zaman. Todos en Zaman. Que estudian. País del Vaca. Un campo. Básico. 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 Y las trambas. Salaman. La Furia. La Furia. La Rua. La Rua. Hasta ahí, con uno de cada uno. Uno, creo que es uno. Para brincar. Claro. No jugaba dos, pero sé que uno. Porque me considero que es mejor uno a uno para tener... Me balanceo. No, solo uno strike. Y de ahí, el combo que me dijo ganar. Que me dio la final. La última mesa con Diego Castillo. Que me dieron un single loss en esa ronda. Y yo empecé con una perdida. Y menos mal que le gané esa. Y la tercera abrió. Y le metí Santum. Y... Y yo confía. Y fue. Fue. Fue un bicho parado. Invocó al Spinning. Santum y quedó. Y ya con el siguiente robo. Ya con Rubén Casero. Y con eso ya me recuperé. Y lo tuve que hacer. Y le hice atacar con la fusión. Si esa... Este combo, este engine. Lo queda. Muy efectivamente. O sea, no me sorprende que es el IP. Es riesgoso. Porque haces briqueas. Por eso llevo dos, este... Dos Santum. Y caso que robe uno, me queda... Yo no consigo llevar un Santum. Porque si llevo uno y lo robo. Tengo tres cartas muertas. Y en este formato. Tener cartas muertas es muy peligroso. Con una carta. Todo puede ser la manera. Y con una carta se recupera y hace mucho. Span. Y controla mucho y demasiado. Claro. Yo con dos te iba a hacer la segura. Esta carta me la prestaron... Mi amigo Juan Alverado. Juancito. Me la prestó. Y lo agradezco mucho por eso. En el último momento. Unos saludos para él. Si, saludos para él. Ahí. Ahí. Estradec. Lo clásico. Los lobos. Tenerguitos. 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 Salman Grey. Es lo que hace el OTK. Para el KO por OTK. Spinnies. Ah, Spinnies. 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 Dos caballitos. Claro. Y una fusión para el OTK. Claro, de hecho. Y de ahí lo... De ahí lo que no son Salman Grey. Este... Un abismo para controlar. Orcus. Para el Rimi Romach. Para el Tirohaco también. Mucho. Para pegar el combo. Esto más lo puse para el Sky Striker. Porque el Sky me jode mucho cuando me roba. Me trajetea y me roba. Me trajetea y me roba. Me trajetea y me roba. Entonces, con esto bajo y ya no me trajetea. Puedo pegar libremente. Claro. Esto protege, ¿no? Y esto ya... Conviado con el otro, pues... Claro. Y aparte, como está con este... Versi-versa. Puedo pegar al Kagai. Y ese que me baja... Ataque. O meto ataque. Y lo convierto en el mismo ataque. Y el Paloteca. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No sé cómo. El Sky Striker... Cuando fuiste con el Sky Striker... ¿Te metió en la trampa de... Tener cambio en Iguan? Porque ahora lo metes más seguido. Eh... Pero cuando me meteme en Iguan... Lo que hago es... Trato de limpiar mi campo. Y trato de tener... Este... Afectado de Tifón. Trato de tener... El Foxy. Tengo... Tengo que botar como sea el Foxy. Lo trajeteo. Que lo bote. Ya puedo descartarlo. Invocarlo. Y cuando revenderan... Ya tengo más cartas para poder... Este... Hacerlo de Camps. Para el Gran de Cabo. Perfecto. Ahí para el Side Deck. El Side Deck. Para el Mi Romash. Los Cherries. Para los... Dez Casquitos. Costume. Los Reboot. También para el Mi Romash también lo mismo. Que sirve. Para los Dez Grandes. Que no me puedo zafar. Porque son mucho del Tour de Drago. Dregosio Match. Es Mono Tributo. Dregosio Match. Para también... Para Salvan de un Capo selecido. Dregosio Match. No sé. Es una carta muy buena. A algunos no les gusta. A mi se me gusta. Porque prefiero otra seguridad. Eh... Sky. Periak. También para el Mi Romash. También para el Mi Romash. Eh... La fusión... Otra fusión para el Mi Romash. Para tener dos... Claro. Para tener tres Super Polis. En la mano. Te voy a asegurarme. Y subir Polis. Lo mismo. Cumple la fusión. Y solamente que no lo puedes negar con el Counter de los Salvan Crimes. Sí. Claro. No... Sí. Claro. De ahí... Un Dicrow. La Mi Romash. Y un par. Uno nomás. Estefanio C6. Sí. Uno porque... Iba a meter... Iba a comprarme... La segunda casera. Para ir a... Para ir a... Saludos. Saludos. Y a meterlo. Pero... De ahí... Me puse a pensar y dije... De repente no me toca con Mi Romash. Porque a veces en regional... Piensa que te toca el Mi Romash. Y no te toca. A veces te toca Puro Random. Puro Dic variado. Como me ha tocado. Y por eso... Algo me latía y después se lo puse en 6 de una. Y el taco de otra le dije mejor no puedo no pasé. Y me resultó porque... Fue con Trudako y... A Sky no mucho me molesta. A su mágica la mano no estaba. Veía el Prankis. El Prankis tampoco le afecta. Ah que tocó Prankis. Tocó Prankis. Y las primeras veces en la ronda 5. Si no te acuerdo. Y el perro... ¿Qué cuadras afecta? No me acuerdo. El... El perro es porque... Porque él gastó mucha vida. Para generar vida. Para cuidarme de vida. Porque esto aumenta. Y también... Para tener seguro. Por ejemplo... Lo que me pasó... Ok... De repente... Yuki. Alimento. Porque no hay otra jugada para jugar. En cambio si tengo parro en la mano. Cuando me ataca. Yo lo puedo invocar. Va con un poco de ataque. Y me salvo un poco. A veces los jugadores cuando le meten. Esto. Pasa. No tengo seguro. Y tenía que irse de que esto para seguro. Para que al menos aguantar. Claro. Para aguantar y para recuperar vida. Interesante ¿eh? Si. Esto sería todo mi... Lo que juega en la ciudad. Mi región. No sé. ¿Seguirás cuando estés a Ramagret? ¿O me vas a comunificar algo? Lo estoy pensando. Creo que... Creo que... Tal vez lo cambia. Porque no me gusta cuando es mucho miro. No más. Depende. Para mí es muy aburrido jugar con el mismo deck. Pero ¿qué tal te ha parecido para resumir el Salamangreid hasta ahora? ¿Ah? ¿Qué tal te ha parecido el Salamangreid? Muy bueno. Muy bueno porque no brinquea mucho. No brinquea mucho. Yo juego a Thunder, Drago, Turaco. Y son muy buenos los decks porque a veces tienden a brinquear. En cambio un deck que solo es normal. Un deck que solamente hago normal, league o hago jugadas. No brinquea mucho. Es decir, no brinquea mucho. Es un deck que son más seguros. Ya en el Traco y Thunder brinquean muchas veces. Son muy buenas pero brinquean mucho. Por eso hay que preparar un deck que no brinquea. Y bueno, finalmente antes de la extracción final pues felicitarte de nuevo y de aquí pues ya hasta el Nacional, al Continental también ya te vas para ganar. Sí, de respeto. Si es que voy, también es que viajo también. Ojalá que viaja. Si es que puedo viajar, voy. Y bueno, finalmente pues algunos saludos que quieras enviar. Ah, saludos. Saludos en especial para mi esposa, mi esposa Bárbara. Para mis hijos, Leo y Angelino. Para mis amigos que conozco, que me acompañan siempre. Que vamos a comer, que nos testeamos. Para Juancito que me ha prestado las cartas. Que fue en los artesas. Para Juancito Alvarado que me ha puesto las cartas. Y para la gente de Canoche Store, la gente de BC. La gente de Chado, la gente de Arcadia donde estamos ahorita. Y para todos los que juegan, Yugi. Para todo lo demás. Bien. Muchas gracias Leo. Hasta luego Lulistas. Cuídate bastante. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta el próximo de luego. Cuídense. Chao. Chao. Un saludo. Chao. Un saludo. Interunción.